muy buenas a todos que ha hecho gavilán bienvenidos al canal de gabiéndole a ser clavaridad si está el gusto buenos chicos hoy toca partidita de póker en cuando bienvenidos al episodio número 10 así que vamos a sentarnos en la apuesta en la esta de póker y se póker de apuesta baja 200 dólares este pavo es mancobel este de aquí de boni este de aquí será prevuelto vida si no voy a jugar al póker hace tiempo que los juegos de vacaciones y poder de invierno no se vieja siempre juega el póker entrar una partida vale si vamos a meternos porque es ilegal por cierto que es ilegal lo que es lo que salen a las noches en la sexta póker 888 tu canal de poca la cartita y cartita más al que nos toca un rey un 4 de picos de rombo que diga y la vemos no te conozco no no lo conozco tranquilo eres tobias no es asunto no va pasa no tomate lo como uno es asunto bonita actitud por eso te despidió blue que estamos jugando al póker nano se ha ido se ha ido se ha rayado se ha rayado necesita chat necesita chat ya jajajaja vamos necesita chat se ha rayado se ha rayado más aquí el nano no me dispare el tramongue o no ah chaval que yo hago parkour ay tobias solo necesito una cosa y luego te soltaré no ni hablar lo averiguarán no soy de ellos por qué voy a fiarme porque podría matarte y llevármelo menuda respuesta vale no trabajo para quien tú crees nadie tiene que saber nada de esta conversación no hay electricidad no hay electricidad entiendes ese sitio es como una tumba muy bien yo me ocupo si lo piensas bien siempre ha sido eso una tumba todos los que hemos tocado ese punto lugar tenemos un pie en la sepultura pero aquí estoy bien suelo estar muy seguro claro tobias me das el mando del puente por favor por favor lo construí yo el mando no me importa yo quiero que me la dices hermano no me cuentes tu vida hermano jejeje jajaja vale bien eeeh vale toma genial bueno tu verás pesa mucho ¿eh? jejeje creeme tío cada vez pesa más Oye, mira Si necesitas algo Lo que sea, tío Ven a verme Construyo cosas Seguro Tienes la de Tobias Comprar herramientas, vale, sí Creo que nos hemos pasado Esta misión un pie en la tumba 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 Con movimiento Mirá que lo que hago, nano Oh, sí Es gracia Me persigue la misma gente Supongo que ahora también soy un vagabundo Pero estaba colocado con medicación o algo Ese tipo debería ser cuidadoso Tiene agentes tras él Si lo encuentran ¿Quién sabe qué le hará? Es que este juego es la polla, nano Es la polla Porque ya hago lo que me sale del huevo Vale, espera, Jotty Ahora vamos contigo Así es Esto está bien Quiere que entienda por qué lo hizo Tienes que recompensarlo Espera, 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 perdón Perdón Tienda de armas Tienda de armas Hay una tienda de armas por ahí cerca, sí, mira Esta que nos pilla así No, coño Coño, coma, coño Joder, coma, coño Coño, coma, joder Vale, por aquí Esto le respetamos muy bien ¿Qué haces, chico? Pero no te pades tú Te costé que lo hemos pillado He ido a un gasoplón bastante rico, eh Bueno Aquí Como ya sabéis Que los viajes son un poco Un poquito largos Pueden ser un poquito Aburridos y tal Pues bueno Voy a decir Siempre os voy a hablar de algo En los viajes Así en plan Pa Pa amortiguar Pa amortizar un poco Bueno Pa que se haga un poco más corto ¿Qué me está pareciendo a mí este War 2? Bueno Este War 2 la verdad es que está bastante bien No es original A mí la verdad es que me está buscando No Yo creo que no tiene mucho que envidiar de PC4 Eso sí Los gráficos y todo eso Aunque ya sabéis que ha habido una movida increíble Con Con que no se lo han currado bastante No sé qué Algo raro ha pasado Pero la verdad es que el juego en sí Está bastante bien Aparte de campaña Que está bastante guapo Tiene Es como GTA, ¿no? Cuando acabas de hacer el campana Puedes hacer millones de cosas, ¿no? Hackear un montón de cosas Tienen misiones secundarias Y todo eso Y son lo que le da más horas al juego Aparte del DLC que tiene Que tiene un DLC Y luego tiene multijugador Yo creo que tiene bastante buena pinta este War 2 Y muchos me habéis preguntado Que qué tengo pensado subir después de esto Eso es sorpresa, ¿vale? Yo las series las subo por sorpresa Así que ya Ya veré, ¿ok? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me dices? Nada A mí no me toquen los huevos Oye Se me meten putos gilipollas En mi partida, tío ¿Qué das gilipollas, tío? Se me meten en mi partida 9-1-1 ¿Cuál es su emergencia? Es que soy retrasado Es que soy retrasado Es algunos, tío Yo es que No sé cómo soy tan pesado, hermano ¿Para qué se meten en mi partida, tío? Encima se mueren civil, tío Es que no Es que, a ver es que no lo entiendo tío se lo estoy diciendo en serio se mete en mi partida pero tú eres tonto tío es que hay que aburrirse tío para meterse en mi partida porque sí que pesado soy sabes hermano aparece ahí del cielo y me abre el puente yo que hace bueno en fin lo malo ya pasó vale ya está hola muy buenas bonito día si tienes preguntas ya me dices vale si vuelve cuando quieras pero te esperate no te rayo y como lo llevas el lanzagranadas con parece todo me voy a pillar el lanzagranadas que creo que me puede venir bastante bien el lanzagranadas me puede venir muy bien ya lo digo yo vale pues vamos cogemos este no era mi coche verdad no mi coche es ese de ahí no vas a coger mi coche que lo he cogido cariño tío nada si estás guapo chaval vale ahora vamos a la misión que está aquí mejor nos ponemos el este porque si no yo estoy en gps no soy yo no carril izquierdo a la de que es donde antes no ahora vamos al puente mirad aquí la gente haciendo a putin y por aquí está lo de los pobres un punto vacío un punto vacío bueno aquí nos veremos con clara lele con bad boy bad boy 19 que me voy a dar 17 no me acuerdo acto 2 un punto vacío misión número 5 el búnker el búnker clara tiene mucha fe en esa leyenda y a tobias le asustaba mucho yo paso del mito pero si nos ayuda con nikki pienso usarlo osea que es una isla has encontrado a tobias? ajá y? hemos jugado al poker? hemos hablado? dime que te ha dicho? clara existe te lo dije no entres ahí sin mi voy para allá tranquila tengo que restablecer la corriente y luego encontrar una entrada hasta luego osea que tenemos que activar masas de cosas tu aqui hay pena aqui hay pena tu mira los coches pero no hay precisamente pocas eh joder rey lo siento mucho por tu coche cuanto has tenido que desmontar para encontrar mi unidad de memoria has encontrado los 6 señuelos te toca mover ficha solo te digo que lo del coche ya lo he hecho yo asi que el mio lo dejas por favor ah oh componentes eléctricos habia mas por aqui eh no bueno yo creo que aqui hay gente eh no precisamente poca vale vale ahora vas a buscar la manera de entrar no entranos tio yo creo que no entran tio no se tio no se no se que no sé cómo subir ahí o cómo entrar no veo nada bueno vamos a otra porque es que no veo nada en serio esto es una rayada vale vamos a meternos aquí a la izquierda mano por aquí si no está ahí vamos a ver por aquí no hay salida me estoy cagando en mi raza tío es que yo no sé qué rayada es esta tío que yo no veo nada estoy viendo un montón de coches los generadores están ahí hackearé la puerta ahí está una cámara está la cámara aquí desde esta cámara tenemos que llegar a algún lado joder macho me estoy rayando es ahí seguro vale lo vemos aquí transportador vale joder vale, aquí no podemos subir ya es demasiado épico para él algo va a ser aquí podemos venir por algún lado y 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 el último generador regatta Lo encontré Acabo de oír como se reactivaba el sistema Espérame ¿Por qué? ¿Es seguro? No ha habido nadie desde hace años Porque quiero ver tu cara cuando se abra la puerta Bueno chicos vamos a dejar aquí este episodio tan largo de What's Up Después de que os haya gustado vamos a subir el ascensor y así estamos seguros Estamos con mucha security Y bueno después de que os haya gustado lo dicho episodio número 10 Ya queda menos para acabar este What's Up Cada día queda menos Y bueno cada dos días o cada día si Si pide What's Up De la Sofá lo dejamos un poco apartado para acabar What's Up cuanto antes Y subiré de la Sofá claro pero bueno de momento no Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en más Hasta ¡Gracias!